He venido a cantarnos, pero también he venido a agradecerles muchas cosas desde hace muchos años. Muchas presencias, mucho cariño, mucho amor, mucho respeto, muchos aplausos y muy agradecido. ¡Suscríbete al canal! Tú estás siempre en mi mente, ¿cómo insistes tú para ayudarte? Ayúdame a olvidar, en mi mente siempre estás, siempre tú, 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 siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución. No sé cómo encontrarla, si yo trato de olvidarte. Yo quiero olvidarte, pero no sé cómo te olvido. Amor, tú estás siempre en mi mente, ¿cómo insistes tú para ayudarte? Ayúdame, ayúdame, ayúdame a olvidar, en mi mente siempre estás, solamente tú y nadie más. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!